En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor Solo en ella el beso encierra alegría, fuego y pasión La española cuando besa es que besa de verdad Y a ninguna le interesa besar por frivolidad El beso, el beso, el beso en España Lo lleva la hembra muy dentro del alma Me puede usted besar en la mano Me puede dar un beso de hermano Así me besará cuando quiera Pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera Es más noble, yo le aseguro Y produce mayor emoción Ese beso sincero y puro Que va envuelto en una insión La española cuando besa es que besa de verdad Y a ninguna le interesa besar por frivolidad El beso, el beso, el beso en España Sebastián se quiere y a nadie lo engaña Me puede usted besar en la mano Me puede dar un beso de hermano Así me besará cuando quiera Pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira